Buenas, buenas, buenas. Mire, antes le he hecho a Noni, no sé si le ha comentado. No, no, no le ha comentado nada, todavía no. El gran pedido de la vida. Le he comprado por... Bueno, 99 monedas de oro. Le he comprado toda la colección, pero me faltan algunos, ¿vale? Y Noni se ha equivocado y me ha dado dos repetidos. Entonces, lo que ha hecho Noni ha sido apartar en un cofre, ¿vale? Los que me quedaban, ¿vale? Los que no me había dado por no llegar al dinero, que eran como seis. Vale, ok. Entonces, mi pregunta es, ¿le puedo dar estos que me los ha dado Noni, digamos, mal? Porque Reborn y Spring ya los tengo. Y esos serían dos menos de los seis que me faltan. Y ahora le voy a vender cosas que he encontrado bastante valiosas. A ver si llego al precio, ¿vale? No me estoy entrando de nada. Perdón. A ver, abajo hay seis Funko Pops apartados. Que son los que me faltaban para completar la colección, ¿vale? He comprado todo. Entonces, me faltan el Netflix, el no sé quién, Karchez, bueno, unos cuantos. Y están apartados, Noni los ha puesto en un cofre, ¿vale? Entonces, yo ahora te voy a vender cosas porque me he quedado sin oro. Porque me he comprado todo. Voy a venderte cosas a ver si llego a completar la colección. ¿Pero que te falta alguno todavía por pagar? No me los ha dado. O sea, los que no he podido pagar, Noni los ha apartado en un cofre. Porque no he llegado. Ah, vale. Vale, porque te faltan. Vale, voy a mirar a ver cuáles te faltan. Sí, para luego no decirle... Oye, a ver cuál me faltaba, ¿sabes? Está en el cofre apartado. ¿Y dónde está el cofre? Pues, si no me equivoco, Noni lo ha puesto por la derecha. No sé si lo ve. No lo estoy seguro. Vale, sí, los veo aquí. Son seis. Sí, me dices los nombres de quién son, porfa. Fliss, Destry, Robles, Comanche, Karchez y Cristinini. Perfecto, perfecto. Y de estos dos te tengo que duro de seis de oro, ¿no? Eh, claro, querría comprar con ese oro que me... Tal, quería comprar dos. Haremos los dos, cambio. Claro, y con lo que te voy a vender, a ver si me llega para el resto y tengo todos. Vale, ok. Esos dos por los que me diste y a ver qué tienes. Unos cuatro sets. Puedes agarrarlos, Tani. Voy, es que me pillas comiendo un helado. Son cuatro sets, encantados. Vale, ok. Por los cuatro sets te puedo dar... Me faltan doce de oro. Te puedo dar tres de oro. ¿Por los cuatro sets? Sí. Bueno, cuatro, si soy generoso. Me noto con el día generoso, voy a seguir, sí, cuatro. Vale, entonces, por cada set me podría dar uno de oro, más o menos, ¿no? Sí, aproximadamente, sí. Vale, y por unas elitras, sé que hay bastantes, pero... Sin encantar, te las compro por ocho de oro. Vale, o sea, justo, o sea, doce. Vale, perfecto, pues te subo tus tortilla pops. Por ahí, y por ahí, enhorabuena por completar la colección. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Ay, ay! Cuidado, hombre. Esto es como de enhorabuena, ¿no? Le iba a preguntar, ¿cuándo salen a la venta los de El Profeta y Draco? Porque, claro, no los tengo. Ah, todavía no lo sé, nos lo hemos estipulado todavía. Quizás ni siquiera salgan a la venta, ¿sabes? Ostras, eso sería una putada para mí. Es un golpe duro, la verdad. Vale, una cosa, me quiero quejar de imantado. ¿Por qué? Yo sé que trabaja aquí, pero la verdad que... Porque estafa a la gente, señor Tanizen. Y yo sé que usted quiere gente competente en su tienda. Yo no quiero que le despida, pero por favor, denle una... No sé, una orden. Un toque de atención, ¿no? Un toque de atención, porque... Me da... Cinco de bronce, por cosas que usted me da, a lo mejor, uno de oro, ¿sabes? Entonces, pues ya es un poco... Toca pelotas. Ya, ya. Sí, sí, claro, es que imantado, uf. Pero bueno, muchas gracias por su servicio, señor. Nos vemos, Oli. Vale, mientras viene... Voy a hacer un rol con Noni, mientras viene Noni no, voy a rollar con mi madrina. ¡Hola, madrina! ¡Hombre, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pero estás un poco cambiado, ¿no? Es que, claro, he crecido un poquito, madrina. Claro, que has sido, ¿cuánto? Dos días, claro. Es que ya... Ah, es más, tres. Ah, tres, es verdad, es verdad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te encuentras? Muy bonita tu casa, ¿eh? ¿Aquí es donde voy a venir a pasar los fines de semana? Me está costando, me ha cundido, pero... Pero... Mucho trabajo. O sea, tú tienes una suerte de tener una casa en el árbol tremenda. Oye, está muy bonita, me gusta, ¿eh? ¿Te gusta? Muchas gracias. Me falta por acabar el techo de cristal. Una terracita. Está increíble, ¿eh? Muchas gracias. ¿Tienes a esta señora que es tu amante? No, ¿sabes lo que pasa? Que estaba en el lago perdida. A ver, voy a hablar con ella. Uy, dice que es celíaca. Ya lo sé, lo sé. No sé qué darle porque solo tengo aquí... Bueno, ¿patatas puede comer, si no? Sí, claro. ¿Eres salami? El pan no. No está casada. No puede dar conmigo. Tú eres viudo, o sea que de momento ni... Sí, yo soy viudo, yo soy viudo. Sí, sí, yo pienso lo que sea. No le gusta un cohete. Le quería dar un cohete, pero no lo quiere. ¿No lo quiere? No. Es un poco tímida, la verdad. Hola, qué chulo. Tienes indexer y todo. Sí, la verdad es que esto lo tengo que hacer ya mañana porque tengo... Está muy bien hecho, ¿eh? Muy sofisticado. ¿Te gusta? Pero bueno, faltan muchas cosas. Faltan más ventanitas, falta la cocina, ponerla en orden, hacer abajo... ¡Ada, tienes oro! Oye, Harry, ni se te ocurra, ¿eh? No, no he cogido nada, te lo prometo. No soy un ladrón. No me robes, ¿eh? Soy tu madrina. Sí, mis papás son ricos. Pues por eso. ¿Sabes que estafan a la gente? Que yo soy pobre, que tu madrina es pobre. ¿Sabes que muchas veces estafan a la gente? ¿Tus padres? Sí. Pero en la tienda, ¿no? Claro. ¿Qué tienes para aquí? Uy, ¿qué es esto? ¿Uy, qué es esto? Una corrupción. ¿Me la puedo llevar? Me la puedo llevar, me la puedo llevar, me la puedo llevar, me la puedo llevar. ¿Pero qué vas a hacer con ella? ¿Jugar? No, pues cuando te portes bien te la doy, de momento no. Me tienes que demostrar que has cambiado, que el día de tu bautizo, madre mía de mi vida, ¿eh? ¿Sabes que estoy en una escuela de magia ahora, verdad? No, ¿en serio? Sí, mira, he aprendido... Sí, estoy aprendiendo magia. Mira, mira, mira. ¡Aaah! ¡Flipendo! ¿Qué? ¿Pero eso qué era? Yo, con mi varita. Oye, pero no te convertirás en Harry Potter. Me llamo Harry en palas. Me llamo Harry en palas. ¡Flipendo! ¡Flipendo! Que tus padres tienen algo que ver con Harry Potter, porque tú tienes aquí un talento especial. Oye, ¿vendrás al concurso de Thor Talent? ¿Cuándo es eso? Pues no lo sé todavía, pero en breve, en unas semanas. Pues si me dejan mis papás, voy. Yo hablaré con tus papás. Soy tu madrina y si tu madrina dice que puedes venir, puedes venir. Vale. Muy bien, madrina, muy bien. Gracias, te quiero. Vale, yo también te quiero. Harry, me encanta verte. Ya te iré a visitar mañana, ¿vale? Con más tiempo. Uy, aquí te pueden entrar a robar, ¿eh? Sí, 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 voy a poner unos bloques. Llaman a visa, pero es que queda muy bonito. Sí, sí. Me encanta. Adiós, Harry. ¡Flipendo! ¡Ay, ay, 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 qué maravilla, por favor! Es que qué orgullosa estoy de mi ahijado. Bueno, me voy, madrina, me voy volando. ¡Hijo! ¡Flipendo! ¡No luches, vete! ¡No, los mataré a todos! ¡Flipendo! ¡Me ha robado la espada! ¡Hijo, viejo, payaso! ¡Hijo, viejo! ¿Estás bien, hijo? ¿Qué es ese sonido? Es mejor que vayamos ya a la tienda a vender esto antes de que nos haga daño. ¿A vender de qué? ¡Ay, estás bien, porquito! Voy a dejar al porquito en casa. Ven, hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¡Cómo es tu, tío? ¡Asqueroso! ¡Buen trabajo, hijo! ¿Qué tal tu día? ¿Cómo fue tu jueves? ¡Ay, me han dado un sombrero! ¡Ay, tú, sábado! ¡Ah, muy bien! Y el tuyo, mamá, me ha aprendido un nuevo hechizo. Estoy tirando por mi cuenta, mira. ¡Flipendo! ¡Ah, mamá! Pero... Pero... ¿Cómo fue eso? ¿Eso, hijo? Soy mago. ¡Ábreme la puerta, mamá! Sí. Dame un minuto, ¿vale? Estoy aquí. Vale. Hijo, no te preocupes. Eso no te falta. ¿Qué ha sido eso? A ver, hijo. Pero aléjate, ¿vale? Ahora soy peligroso. Alguien me ha dejado este libro en un cofre. Voy a venderlo a la tienda para ganar un poco de dinero y luego le voy a decir a tu padre pues que lo proteja bien. Pero al menos nos hacemos algo de dinero y luego se lo podemos vender a otra persona, ¿sabes? Vale, mamá. Sobre todo no te acerques... ¡Mírame bien! Ven aquí, Harry. No te acerques a este libro. Sí, mamá. Vale. ¿Qué te he dicho? ¡Ah! ¡Uy! ¡He volado! Ahora se lo vendemos al hechicero. Esto seguro que es un libro de magia oscura. ¡Hola! ¡Japi! ¡Hola! ¡Jef! ¡Japi! ¡Japi! ¡Ah! ¡Hola! ¿Los secretos de Lucifer? ¡Pefé! ¡Hola, hola, hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mami! ¡Ayúdame, por favor! ¡Solid! 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 ¡Mamá! ¡Tu carro suelta, ese puñe entero libro! ¡Por favor! ¡Harry! Fa Harry, soy yo, tu madre, cuenta ese libro ¡Dámelo, Harry! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Ave la ruta, por favor! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? Ahora... yo me quedaré dentro de tu pequeña ¡Saca! ¡Sí, autor! ¡Ah! ¿Mamá? Ay, me duele la cabeza, mamá Pero, pero, tú has... ¿Te acuerdas de lo que acabas? ¿Eres consciente de lo que acabas de pasar? ¿Qué ha pasado? Me he mareado Ay, me ha dombaído Es una Coca-Cola ¿Mamá? Sí, es que... Hijo, eh... ¡No le cuentes nada de esto a nadie! ¡Hola, señor! Hola ¿A dónde vamos, mamá? Yo estoy pescando, no te preocupes No le cuentes nada de esto a nadie, por favor, te lo suplico, pato ¿Qué ha pasado? Tengo tantas cosas de lo que chivarme... ¡Hijo! 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 Ya es muy frutita de eso, eh ¡Ah! ¡Ay! ¡Se me duele la cabeza, mamá! ¡Ay, que me pase! ¡Joder! ¡Hijo, mírame! ¡Mírame, mamá! ¡Dime, dime! ¡Ah! ¡Verdad! ¡No, vaquita! Escúchame atentamente, vaquita He postulado el cuerpo de tu hijo ¡No, por favor, devolvíbelo! ¡Que ahora tanto el futuro sirve! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡Por favor, no le hagas nada a él! ¡Que tú vas atrás de mí! Sí, 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 por favor Pero no le hagas nada a mi hijo Por favor, te lo suplico Por favor A partir de ahora tendrás cosas Abajos que hacer para mí ¡Vale! ¡No tomes de cuerpo! ¿Entiendes o no? ¡Vaca inmunda! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, brome! ¡Vale, brome! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Que mareo! ¡Ay! ¿Por qué me acuerdo de cosas a ratos, mamá? ¡Hijo, no, no te preocupes! Todo va a salir bien, ¿vale? ¿Tú te sientes bien? ¿Te encuentras bien? ¡Sí! ¡Tengo seis! ¡Una Coca-Cola, por favor! ¡Toma! Un poco de led inexprimida ¡Gracias! Ya, ya lo he vendido ¡No! ¡No! ¿Qué es el sonido? ¿Qué? ¡Hijo! ¡Dime mami! ¡Dime mami! ¿Quieres mami? ¡Ven, hay que ir a hablar con alguien! ¿Con quién quieres hablar mami? ¡No, no hablo! Ese que es mi amigo, mamá Ese que es mi amigo, mamá A mí es mi amigo, ese que habla ¡Flipando! ¡Atengué! ¡Ay, qué cosquillo tan agrado! ¡Atengué! ¿Sabes qué me ha retececer, mamá? Sembrar el caos ¡Tijo! ¡Tijo, detente! ¡Tijo! ¡Estoy aquí todos en la mierda! Voy a coger las bombas de papá ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Me voy a visitar a los ciudadanos de este pueblo, mami! ¡No, no, hijo! ¡Vale, este no eres tú! ¡Este no eres tú, hijo! ¡Que te controle, hijo! ¡Tijo! ¡Hola! ¿Qué tal, señorita? ¡Uy, qué señorita tan guapa! ¿En serio? ¡Gracias! ¡Hola, Noni! ¡Ari, ari! ¡Ari, ari! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡No estoy pasando! ¡Por favor, dejadlo de suerte! ¡¿Qué está pasando?! ¡No, ari! ¡Llévate al demonio! ¿Qué tal? ¡Tiene un demonio dentro, ari! ¡Estí difícil de explicar! ¡No, no, no! ¡Ay, tengo mucho miedo! A mí no me gustan esas cosas. ¡Señorita, quiero comprar un animal! ¡¿En serio?! ¡Sí, venga, me lo mire! ¡Flipendo! ¿Qué? ¿Qué es eso? Algo ha pasado abajo, mamá. No me jodas. ¿Cómo que ha pasado algo? Nada, nada. ¡Ari, mírame! ¡Flipendo! ¡Mírame, eres tú! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que soy un mago. Sí, ya veo. Deberías enseñarle cosas a Juan. Dices ser un hechicero. Pero estoy seguro. Mi maestro no... No sé hablar así de mi maestro. No sé hablar así del maestro. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, hijo! Me llamo Harry en palas. Harry en palas es mi apellido. ¡Harry en palas! ¡Se acabó de abrir esta persona! ¡Qué mierda! ¡Qué divertido! ¡No, por favor! Hola, Anita. ¿Puedo abrapar a su hada? Eh, ¿cómo? ¡Si puedo abrapar a su hada, por favor! ¡No, no, no! ¡Me das mucha miedo! ¡Lo siento! ¡Me asustas! ¡Vete, por favor! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡Lo siento, Harry! ¡Lo siento! ¡No es él, vale! ¿Pero por qué me traes toda la maldad a mi tienda? ¡Hijo, ven conmigo! Sí, yo soy muy bueno. ¿Puedes enseñarme a hacer cosas? Sí, claro. ¡Mira! ¡Cállame la capita! ¡Hola! ¡Qué mierda! ¡Está increíble! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Ahora a mí! ¡Hazme daño a mí! ¡Pero yo no quiero hacerte daño! ¿Sí? ¡Hazle daño, Harry! ¡Es lo que quieres! ¡¿Qué?! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Hazle daño! ¡No! 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 ¡No quiero más! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero escuchar el orden, mami! ¡No puedo escuchar el orden, mami! ¡Mami! ¡Mami! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Miedo para el Mermenage! ¡What the fuck! ¡Hijo, no los coches! ¡Osana! ¡Osana! ¡En el cielo! ¡Osana! ¡Ay, se murió! ¡Qué mierda! ¡Vengados! ¡Noni! ¿De dónde sacaste a este niño? ¡Ari! ¡Ven conmigo! ¡Soy su hijo! ¡Pero ok! ¡Ok! ¡No podemos entrar! ¡Él hace cosas raras y matará a mis animales! ¡Y me la he pelado mucho el día de hoy! ¡Ari! ¡Tiene un demonio dentro! ¡Creo que tiene algo feo! ¡Por eso! ¡Es para que quiero que entre a mi tienda! ¡No quiero! ¡Está poseído, Ari! ¡Ayúdame! ¿Qué hago? ¡Niño! ¿Pero por qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Quieres darme un besito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero por qué! ¡Niño! ¡Tienes que estarlo! ¡Ari! ¡Ari! ¡Yo no quiero decir esas cosas! ¡Yo tengo trece! ¡Está bien! ¡Te puedo dar un beso! ¿Sí? ¡Sí! ¡Tengo trece! ¡Mua! 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 ¡Ese beso ha estado muy bien! ¡La verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué verga! A ver, calma, calma un momento, por favor! ¡Dijo! ¡Tenemos que ir a ver a Draco! ¡Sígueme! ¡Lo siento ahí! ¡Si! ¡Ari! ¡Mario señorita! ¡Dracu no creo que está disponible! ¡Oh, Dios mío! Draco no creo que está disponible ¡Porque dijo que iba a ir por Tortilla Coins para comprarme una gallina! Entonces que está disponible ¿Cuánto vale la gallina? ¿Pero qué pone huevos de oro a la gallina? ¡Madre que me parió! ¡Ay, hijo de puta! ¡Estafadora! Hijo. ¡Hijo, ya está como así! A sido víctima de la guarita, dejadlo, de... owych No quería tener esto, lo siento,%inteº todo lo siento mucho ¡hPERカ kkkaw! Te perddas ¡¡noooon! Depending A Конечно No te preocupes, Truex RSI Vete Ani, vete antes de que te vuelva a matar Vamanos Todo va a salir bien, ¿vale? Te lo juro Sí話é me Puedo... Naza, nazanality ¡Axocer! ¡Axocer, creo que no es el momento, Axocer! ¿Qué haces el niño este de mierda? Otra pata y lo mando a otra dimensión. ¡Axocer! ¡No, Axocer, no es el momento! ¡Axocer! ¡Axocer, no es el momento! ¡Una pata y te mando a la secundaria! ¡Niño, tira a estudiar, hombre! ¡Axocer, de verdad, no sabes dónde te estás metiendo! ¡Mejor puedo volar, puedo ir por mis cosas! ¡Un pico y una pala te daba yo! ¡Axocer, tienes que irte, de verdad, que no sabes dónde te estás metiendo! ¡No quiero hacer esto, mamá! ¡Necesito ayuda! ¡No quiero hablar! ¡Mami! ¿Por qué no para de hacerle daño a la gente? ¡No, no te preocupes, lo vamos a solucionar! ¡Vamos a ver si tenemos que poder ayudarnos, mamá! ¡Hija puta! ¡Niño loco! ¡No, eh, Draco! ¿Sabes quién se va a arreglar? ¿Qué es eso? ¿Lo sabes, discípulo de Cristo? ¿Lo sabes, discípulo de Cristo? ¿Lo sabes, discípulo de Cristo? ¿Qué es esto, Noni? ¿Lo sabes, discípulo de Cristo? ¿Qué es esto? ¡Lo sabes! ¡Niño de mierda! ¡No, Draco! ¡Por eso no tengo hijos! ¡Es mi hijo! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Por favor, te lo suplico! ¡Oh, puta madre, Noni! ¿Qué hiciste? ¡Te acostaste con un caballo! ¿Qué es esta mierda, Noni? ¿Qué es esta mierda, Noni? ¡No, no, no, no! ¡Ayudar con qué? ¿Ayudar con qué? ¡Dios, Draco! ¡Te quitan el demonio, haz algo! Pero, así de gratis Pagaré todo lo que quieras Tanto yo como Tanice Por favor, ayuda a mi hijo ¿Pero qué le pasa a este niño? Dime, por favor, dame contexto Que no entiendo nada ¿Pero no estás viendo el contexto? ¿Acaso no estás viendo el ciego? ¿Qué te pasa? Sal de ahí, espíritu de mierda Sal de ahí, espíritu de mierda ¿Sabes quién va a salir de aquí? Adivina, adivina, adivina ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Demonio de mierda! Sal de ahí de ese cuerpo Sal de ese niño ¡No voy a salir! ¡La madre que me parió! ¿Qué es eso? ¡No pienso salir! ¡No, Nani! ¡Esto no tiene arreglo, Nani! ¡Esto no tiene arreglo! ¡Estamos hablando de mi hijo! ¡Ven! Yo soy poderoso Pero no hago milagros como el profeta O sea, me acuerdo Alguien me ha dejado un compre en casa Con un libro que se llamaba ¡Mira lo que hago con tu pepino! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira lo que hago! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Hijo, yo no tocaría a este pepino! ¡Suelta a mi pepino! ¡Suelta a mi pepino! ¡No para que te lo metas por el culo! ¡Braco, ayúdanos, por favor! ¡Amor, tú te vas a hacer! ¡Me estoy mareando, mamá! Voy a intentar algo ¡Me estoy mareando! No sé si va a salir Niño, niño, quédate ahí, por favor Entiendo cómo te estás sintiendo Niño de mierda ¿Por qué me insulta, mamá? Voy a hacer una poción Te lo prometo Todo esto Lo solucionará, ¿vale? ¡Hijo! ¡Hijo! ¡No dejes que te controle, hijo! ¡Me va a morir, vaquita! ¡Me hijo no va a morir, ¿vale? No, no, no No, no, no lo mates No lo mates ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, demonio de mierda? ¿Qué es lo que quieres para que salve ese cuerpo? Quiero que mueras tú, Draco Y la iglesia parada del profeta Se jodió el niño, Noni, se jodió Lo siento Draco, un gran poder Un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¿Tú crees que voy a dar la vida por un niño de mierda? ¡Es mi hijo! ¿Cómo por un niño de mierda? Pues sí, vamos a hacer algo ¿Sabes quién es un niño de mierda, Draco? ¿No sabes? No lo sé ¿El hijo del profeta, Draco? ¿Está bien, no soy tu chico? ¿No sabes? ¿El momento se revelará, Draco? ¿Tu hijo consume drogas? No Lo estoy diciendo No sé qué ha hecho con el libro de los secretos de Lucifer Creo que Lucifer se ha metido Estaba dentro de ese libro Y ahora está dentro de mi hijo Lucifer Lucifer, abandona ese cuerpo Abandonalo Samba, cutili, cutamba La bahía, cumba, cumba, cutili, cutá ¿Cómo te sientes? Fresquito ahora mismo, la verdad Fresquito, ¿qué tal? Muy bueno, tenía menta Me siento mejor, ¿eh, mami? ¿En serio? Draco Me siento estupendo ¿Lo hicimos? Lo hicimos, sí, sí, lo hicimos ¿Qué te lo has creído? La madre que me... ¿De verdad que pensaste ya con cuatro frasquitos de agua en vida Y vas a echar a Lucifer de este cuerpo? Y será... Draco, ayuda, por favor, te lo suplito Te daré todo lo que tengo Bueno, bueno chicos, creo que es hora de dormir Ya comenzó la serie Sí... Ama por aquí abajo, Draco Eres un cobarde Y aquí te estamos esperando Con los brazos abiertos Eres un niño de mierda Me quiero ir, mami, a casa a dormir Vámonos, encontraremos a alguien que sí te ayude, ¿vale? Tu profeta no está, pero... Tenemos al existero Señorita... Adiós Y... ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¿Cómo que no se van a correr? ¿Qué haces? ¡No! 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 ¡Ayuda! Voy a por usted ¡No! ¡No! Ayúdame, por favor Lo階! ¡No! ¿Puedes hacer algo? ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Diga, nieve! ¡Que me gusta! ¡No me gusta! Ayúdame, por favor ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Sí! No, 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 no.... Misu, ayúdame... Ójame volando... ¡No! ¡Detente! ¡Vuelve en ti, hijo! ¡Vuelve en ti! ¡Hijo! ¡Detente! ¡No, detente! ¿Qué hago con esto en la mano, mamá? ¿Qué estoy echando? ¿Qué me pasa? Me siento como si me estuviera derretiendo, mamá. Yo creo que lo mejor es que vayas a descansar. ¿Estás bien? Estoy un poco mareado. Necesito irme a descansar, mamá. Siento hacer esto, pero creo que es lo mejor. No quiero hacerle daño a nadie. ¡Ey! Señor. ¿Dónde está Harry? ¿Y nuestro hijo dónde está? Esta mañana, cuando me he despertado, alguien me había dejado un cofre aquí. Un libro. Entonces, ese libro se llamaba Los secretos de Lucifer. Y ponía un cartel, un cartel que ponía Me acuerdo, era algo como Algo como que Lo tenía que vender Para Stannister O que me iba a cambiar la vida O algo así. Entonces, al agarrar el libro Empezaron a pasar cosas raras. Sí. Empezaron a escuchar ruidos Empezaron a abrir las puertas Empezaron a pasar cosas extrañas Pero después He dicho Voy a venderlo ya Y le digo al jefe Cuidado con eso Pero Luego se lo podemos vender Al hechicero Ya que es un libro De Ese de mágica oscura Saludos te dicen Desde Puerto Rico Un abrazo Camino a la tienda Harry He dejado el libro En donde Noni Por favor, arranca De verdad Sí, lo siento, señor He dejado el libro He salido un momento Para ver dónde está usted Para vendérselo Sí El niño El niño ha abierto el libro Y han empezado a pasar Cosas extrañas Han empezado a salir Relámpagos ¿Dónde está el crío? ¿Cómo que no lo sabes? ¿Cómo que no sabes Dónde está el niño? Doni ¿Dónde está mi hijo? Juro que no sé Escúcheme Yo no sabía Que él iba Yo no sabía Que el libro Yo solo le quería vender El libro a usted He salido un momento El niño ha agarrado el libro Después todo ha pasado Muy rápido Es como si Como si El niño Estuviese poseído ¿Estás diciendo Que un demonio Ha poseído a mi hijo? ¿A nuestro hijo? Pues sí Pero yo no sé Dónde está Ha empezado a hacer Cosas raras Ha atacado a alguien Hemos ido a ver A Draco también Draco me ha dicho Que no podía hacer nada Y ha dicho Harry Que no quería hacer daño A nadie Y que se ha ido ¿Y dónde está? No sé No sé De verdad que no sé nada Ha dicho que no quería Hacer daño a nadie No sé si ir a mirar A su casa Acabo de mirar yo En su casa Y allí no hay nadie Ni dónde ha ido Ni si está bien Ni si está vivo ¿Cómo no va a estar vivo? No digas eso Ni en broma ¿Eh, Noni? Ni en broma Señor No sé que tenía Pero Dice de verdad Pero demonio Necesitamos un exorcista Pero digo yo Que no se encontrará Sí Pero necesitamos un exorcista Para cuando encontremos al niño Porque acabará apareciendo Va a aparecer ¿Me escuchas? ¿Y dónde encontramos? A ver si conoce a alguno No es lo mismo Pero tenía Los fantasmas Pero no creo que sea Dices que ¿A quién atacó? ¿Me dijiste? A Ari Y a Dracos De verdad que no quería Hacerle daño al niño Ni nada Solo quería vender Vender el libro He salido un momento A ver Si estaba en casa Para vendérselo Y el niño agarra ¿Tienes papel? Sí, señor Vamos a poner carteles De qué niño perdido Voy a por papel, señor Coño, qué susto Me has pegado Hola Oye, está quedando espectacular Esto, ¿eh? Sí, sí, sí Estoy con la simetría Está precioso, Paul Está precioso Desde lejos Llegando con las letras Se ve increíble ¿No es cierto? Toma ¿Qué es eso? Nuestro hijo ha desaparecido ¿Ha desaparecido vuestro hijo? Sí Hostia, qué movidón Parece ser que no ni encontró un libro Y ese libro parece ser Que pertenecía a algún tipo de demonio Se le metió dentro al niño Empezó a hacer cosas raras Y al final acabó desapareciendo Hostia Pues Si lo veo te aviso, ¿no? No, no Esto te lo puedes quedar Tenemos un montón Vale, vale No sé si se puede colocar aquí Ah, espera Faltó un marco, ¿no? No, eso es bueno Las repartimos por ahí Es que no me quedan más marcos Ya he puesto por todo el pueblo Pero Vale, vale No, o sea No, estaré pendiente ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Esto está espectacular, ¿eh, Paul? Ah, increíble Increíble, increíble Te has superado, macho Tú y los que estáis haciendo esto Genesis y Focus Todos, todos Locurón, locurón Sí, sí Hicimos el portal del otro lado A ver, de verlo Ah, increíble, ¿eh? Sí Ah, está precioso Está quedando chulo Muy, muy bonito Estamos en ello Estamos en ello Aún falta, ¿eh? Yo lo calculo, ¿eh? O sea, calculo que antes de acabar La tenemos hecha Nah, yo creo que la termináis De sobra, sí, sí, sí Sí, sí Ahora ya Ya es cuestión de ir poniendo cubitos Pero ya Hostia, tiene que ser mapeado de tortilla 3 Ojalá Pues ya se tiene que llevar entera Acabada Sí, sí, hombre, vaya Nah, está espectacular, Paul Enhorabuena Y es que ya se ve el minimapa Ya es fumada, ¿eh? Sí, sí Ya ves el minimapa Cuidado lo que hay aquí Sí, sí Se nos fue un poco las manos Yo creo que he puesto como los 50.000 cubos Bien, bien, bien Hoy no tengo mucho que hacer Así que me pondré a hacer alguna reformilla De la tienda O alguna historia A ver si ordeno un poco los mindpops y demás Muy bien Bueno, Paulsito Cualquier cosita que necesites Avísame Me queda una hora y media todavía Hasta luego Venga, chao Chau Chau